Hola amigos, que tal, como andan, bueno, miren, acá estoy por hacer unas hamburguesas con arroz es una hamburguesa para paliar la crisis como no pude comprar un kilo de picada entero, compre medio y le agregué dos huevos, el condimento ese que yo les enseñe a hacer este, farinha y esto blanco que ven acá es maicena para no darle tanta harina, le puse maicena que es del maíz pero si ustedes tienen, no tienen, tienen harina de trigo, le ponen harina de trigo yo porque soy mucho más para la carne y en vez de comer acompañarla con harinas trato de acompañarlas con cereales o vegetales bueno, era este truquito nomás los quiero mucho, cuídense